El caso de Annie Kim Jong-Pam Hola a todos, tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. El caso de Annie Kim Jong-Pam La hija menor de Teresa Pam y James Pam, Annie Kim Jong-Pam, nació en Vietnam el 16 de septiembre de 1990. Tanto su madre como su padre ejercían como contadores fiscales en Saigón. No obstante, el matrimonio decidió migrar a Estados Unidos en noviembre de 1991, cuando la niña apenas tenía un año. Inicialmente, la familia se estableció en Los Ángeles. Con ellos viajaban también el hijo mayor, Andy Pam, quien tenía 11 años. Los esposos Pam asistían a la escuela nocturna para aprender inglés, pero lamentablemente, Teresa fue diagnosticada con cáncer de mama, y a pesar de la quimioterapia y otros tratamientos, murió a causa de la enfermedad a los 41 años. Durante un tiempo, James se encargó solo de sus dos hijos, aunque anhelaba que pudieran crecer dentro de un ambiente familiar con una figura materna y más hermanos. El deseo se le concedió cuando, mientras compraba una minivan, conoció a una mujer soltera con cuatro hijos, Tram Nancy Dawn. Tres meses después, se casaron. Era marzo de 1999. Se mudaron a Westminster y Kim, que entonces tenía ocho años, se convirtió en la hija menor de una gran familia. Sus hermanastros eran los adolescentes Jason Nguyen, de 17 años, y Ken Nguyen, entonces de 12. Además de dos niñas, Katie Nguyen, de 10, y Lisa Nguyen, de 9. Kim fue criada como católica, por lo cual asistía con regularidad a misa. Era una buena estudiante, y eso la llevó a ganar un concurso de ortografía. Además, participó en competencias de matemáticas mientras asistía a la escuela primaria Finley en Westmeinster, y más tarde, cuando continuó su formación en la escuela secundaria Helen Stacy en Huntington Beach. Y, aunque sufría de asma, a Kim le gustaba jugar kicking ball con sus hermanas. También tocaba el clarinete y se sumergió en el mundo de la lectura. Le encantaba la serie Harry Potter, y las historias en general. A medida que crecía, fue desarrollando el talento para la escritura. Uno de sus temas favoritos era su madre, sobre cuya pérdida escribió conmovedoramente. La maravillosa y cercana relación con su padre compensaba, de cierto modo, aquella ausencia en su vida. De James, Kim aprendió a cocinar. Especialmente, ella amaba su pho, una sopa vietnamita muy popular. También hubo tiempos difíciles. Los hermanastros a veces chocaban, y la convivencia no siempre fue fácil. Así, Kim y Katie se distanciaron al llegar a la adolescencia, y un poco después, cuando ingresó a la Universidad de Chapman, Kim se fue volviendo cada vez más independiente y reservada. En noviembre de 2008, a los 18 años, Kim fue arrestada en el condado de Orange por conducir bajo los efectos del alcohol. La jovencita se declaró culpable de un delito menor. Con el tiempo, cometió siete infracciones de tránsito, aunque ninguna de ellas por conducir bajo efectos de drogas o de alcohol. A pesar del arresto y el mal historial de manejo, Kim no era una chica fiestera, y de ello daban fe sus familiares. Prefería, por el contrario, quedarse en casa, cocinar para sus amigos, y entretenerse con ellos jugando juegos de mesa. Era hogareña y adulta. Para ese momento de sus vidas, Kim y Katie habían limado ya sus asperezas. Además de interesarse por la actuación en la que incursionó por entonces, Kim sabía bien cuál era su mayor sueño, convertirse en escritora. En 2013, tras graduarse en la Universidad de Chapman, la joven logró publicar su trabajo en línea, y además obtuvo un lugar en una antología de obras de escritores vietnamitas estadounidenses. No en vano, sus seres queridos describían a Kim como una mujer burbujeante y de alto rendimiento. Pero más allá de su empuje y talento, contaba con tres cualidades que la distinguían. Su don para hacer amigos, su espíritu servicial y su actitud compasiva. En junio de 2013, Kim se casó con el hombre que amaba, el joven Yang Ngo Kan. De tal modo, durante aquel año y a punto de cumplir 23, la vida de Kim parecía dirigirse definitivamente al éxito. Vanessa Tapia Zavala nació el 22 de junio de 1988, mientras Candice Marie Brito vino al mundo el 30 de noviembre de 1986. Ambas mujeres, de ascendencia mexicana, eran originarias de la misma ciudad de Santa Ana. Si bien cualquier información sobre sus vidas y círculos íntimos se ha mantenido fuera del alcance de los medios, se sabe que existía entre ellas un nexo amistoso. En cuanto a Vanessa, no obstante, sí trascendió que era madre de un niño de 5 años. Alrededor de las 4 pm del viernes 17 de enero de 2014, Kim pasó por la casa de su familia. Hablaron brevemente sobre el seguro del automóvil y el fin de semana que se avecinaba. Kim le comentó a Katie que ella planeaba simplemente descansar. Horas después, y ya de regreso en su domicilio, intercambió mensajes de texto con amigos reiterando su deseo de no salir. Pero uno de ellos logró convencerla de lo contrario y se ofreció a buscarla para ir en grupo a algún local del centro. Kim se puso unos pantalones de jean y sobre una camiseta sin mangas negra lanzó su cardigan predilecto, azul y abotonado. Se calzó unas botas negras altas. Su color favorito era el verde, el color del bolso que agarró antes de salir a disfrutar de un inesperado viernes por la noche en la ciudad. Mientras tanto, en el distrito histórico de Santa Ana, la algarabía y la música auguraban una plácida jornada. Pero no siempre fue así. Una década atrás, los negocios locales se tambaleaban un poco, la economía comenzaba a desacelerarse y la ciudad era menos que vibrante. Esa situación cambió cuando un par de lugares revitalizaron la vida nocturna del centro, entre ellos de Crosby. Creado en 2008 por Phil Nisco, Chris Alfaro y Mark Yamaoka, el sitio, ubicado en el número 400 de Broadway Norte, pronto se convirtió en pieza clave y distintiva de la nueva Santa Ana. Así lo atestiguaban sus numerosos clientes, quienes acudían atraídos por la oferta del restaurante, pero también por el ambiente y la novedosa propuesta que incluía un espacio para el hip hop. Un único aspecto ensombrecía el éxito de The Crosby. En la zona se había generado una suerte de discordia entre los negocios latinos tradicionales y los restaurantes y bares más nuevos. De cualquier modo, el provecho para la ciudad de Santa Ana era notable. Por ejemplo, generó un beneficio indirecto para su local vecino, el Rax International Newsstand, un kiosco especializado en diarios y revistas de todo el mundo y que solía atender a la clientela nocturna de The Crosby. Así que, aquella madrugada del 18 de enero de 2014, Kim y 11 amigos hacían cola para ingresar a The Crosby. Candace y Vanessa salían del bar con sus amigos cuando, según dijeron algunos testigos, Kim accidentalmente hizo lo que, en jerga urbana actual, ha dado en llamarse un photobomb y que no es otra cosa que colarse intencionada o accidentalmente en una foto. Es decir, Kim saboteó la fotografía que tomaban Candace y Vanessa. Sin embargo, otros testigos dijeron que simplemente tuvo un roce con una de las mujeres que luego fue identificada como Emilia. En cualquier caso, en cuestión de segundos se generó una discusión y la situación se intensificó muy rápidamente. En el caos, nadie recuerda quién lanzó el primer puñetazo, pero lo cierto fue que se desató una pelea violenta. Afuera del club, los transeúntes sacaron sus teléfonos móviles y comenzaron a filmar la conmoción en la calle. Eran alrededor de las 12.20 am. Mientras Emilia retrocedía, Candace y Vanessa intervinieron con un horrible nivel de agresión y la revuelta se extendió al pavimento. Kim fue tirada al suelo y repetidamente golpeada en la cabeza. Varios de sus acompañantes trataron de interponerse y ayudarla, pero todo pasó demasiado rápido. Las autoridades recibieron una llamada solicitando asistencia en el área a las 11.23 am y cuatro minutos después, 14 policías de Santa Ana acudieron a la escena, pero entonces Kim ya estaba inconsciente y sus atacantes habían huido. Kim fue trasladada de urgencia al hospital, donde quedó en coma. Mientras tanto, fueron convocados los detectives para dar inicio a las averiguaciones. A las seis de la mañana, James escuchó que llamaban a la puerta principal de su casa. Salió de la cama y vio a dos hombres con traje. Eran detectives de la policía. Sintió pavor y entonces aquel padre debió hacer frente a la trágica noticia. Los amigos rezaron por la recuperación de Kim, pero los médicos pronto declararon que tenía muerte cerebral. Dos días después, la desconsolada familia tomó la devastadora decisión de apagar los equipos que le daban soporte vital y donar sus órganos, tal y como era el deseo de la joven. En concreto, Kim salvó cinco vidas a través de la donación de su corazón, riñones, pulmones, páncreas e hígado, a pacientes que estaban en la lista de espera nacional de trasplantes de órganos, según expresó el grupo de trasplantes One Legacy a medios locales. Entretanto, un monumento improvisado apareció cerca de donde había caído Kim. Entre flores, los carteles pedían que se presentaran testigos. La encargada de realizar la autopsia de Kim fue la patóloga forense Ethoy Davenport. Y si bien dictaminó que la causa de la muerte fue una lesión contundente en la cabeza, afirmó que era imposible saber si un golpe específico o incluso una combinación de golpes había sido la causa de la hemorragia cerebral fatal. En total, Kim recibió seis golpes importantes en esa parte del cuerpo. Katie ayudó a vestir a Kim para el velatorio, eligiendo una blusa de gaza blanca, un blazer negro y pantalones a juego, y un collar con una cruz dorada. Se veía lo mejor posible, en paz. Después del velatorio y antes de la cremación, Katie le quitó el collar. Ahora lo lleva colgado del cuello. La tragedia ocupó los principales titulares. ¿Cómo una mujer hermosa y elocuente podía ser pateada hasta la muerte en una noche de fiesta? Pero además, los informes iniciales de que docenas de transeúntes estaban alrededor, algunos grabando videos y no intervinieron mientras la pelea se intensificaba, generaron entonces profunda indignación en la ciudad. Asimismo, los sucesos habían dejado a una familia en duelo, en busca de respuestas, y a los residentes y dueños de negocios atónitos, luchando por mantener un área en la que todos habían trabajado para reconstruirla como un destino para los jóvenes. Algunos se preguntaron qué tan seguros podrían sentirse en el centro, si a raíz de un incidente mínimo, la violencia podría derivar en un homicidio. Y, tal y como suele suceder, los numerosos bares del área fueron culpados del nivel de violencia que se había desatado. Otra parte de la opinión pública se ocupó de poner la culpa sobre los hombros de latinos y asiáticos, calificando el altercado como un problema de tintes interraciales, cuyos orígenes se remontaban a varios años de rivalidad. Al atardecer del viernes 24 de enero de 2014, el Departamento de Policía de Santa Ana llevó a cabo una conferencia de prensa en el salón comunitario de su sede para dar detalles con respecto a su investigación. En la misma, los agentes aseguraron que la muerte de Kim fue solo parte de un altercado. Aunque los curiosos no actuaron para evitar el fin trágico, sus videos fueron útiles para identificar plenamente a las implicadas. Así, Candace y Vanessa fueron arrestadas y acusadas de asesinato. Vanessa, quien se declaró inocente, enfrentaba una posible pena de 15 años a cadena perpetua si la encontraban culpable. Se le ordenó permanecer encarcelada, en lugar de pagar una fianza de un millón, y debía regresar a la corte el 30 de enero para una audiencia previa al juicio. Hasta el fatídico día, la joven solo tenía una multa de tránsito en su expediente. Según su abogado defensor, Kenneth Reed, Vanessa estaba devastada por la violencia. Hasta hacía nada, su vida marchaba bien, tenía un hijo al que amaba, pero tras una salida de fin de semana, que debía ser totalmente normal, toda su existencia dio un vuelco tremendo y fatídico. Entretanto, a finales de enero, los propietarios de The Crosby confirmaron el cierre del club mediante publicaciones en redes sociales. Poco después llegó el momento del proceso judicial para dilucidar la verdad de lo ocurrido aquella noche. Durante una audiencia preliminar realizada aquel mismo año, los abogados defensores pintaron un panorama más oscuro para la víctima fatal. Dijeron que Kim había estado bebiendo justo en el lapso anterior al altercado y que eso alteró su ánimo. Según ellos, esa fue la razón por la que entonces se lanzó a una discusión, encendiendo la llama que inició la pelea. También en esa ocasión, testigos declararon que Kim y su grupo de amigos estaba esperando en fila para entrar al club mientras Candace, Vanessa y varios de sus respectivos acompañantes salían. En algún momento, los grupos chocaron entre sí. Según el testimonio de otro declarante, Kim comenzó a maldecir y lanzó el primer puñetazo. A su vez, los amigos de ella argumentaron que las tres mujeres del otro grupo la habían atacado sin provocación previa. Pero, tal y como dijo Katie a los medios de comunicación, ningún video había registrado el inicio de la pelea. En julio de 2014, Candace, de 27 años, y Vanessa, de 26, se declararon inocentes de los cargos. Durante el juicio, que duró dos semanas, los abogados defensores de las mujeres afirmaron que fue Kim quien dio el primer golpe y que sus clientes actuaron en defensa propia. En agosto, durante los argumentos iniciales, el abogado de Candace, Michael Molfetta, dijo al jurado que Kim fue víctima de sus propias malas decisiones, pues en última instancia, sus reacciones fueron las que la llevaron a la muerte. En suma, expresó que Kim no merecía morir, pero el hecho fue que murió porque se ofendió por un golpe. El abogado Michael le dijo al jurado que Kim comenzó una pelea a puñetazos con otra mujer, Emilia Calderón. Dijo que no estaba probado que su cliente, quien era una amiga de Emilia, pateara a Kim durante una pelea entre varias personas. Por su parte, el abogado de Vanessa también dijo que su cliente había sido acusada erróneamente de asesinato y que, por tanto, tenía derecho a defenderse después de haber sido atacada por Kim. Kenneth, el representante legal, también predijo que, llegado el momento, los miembros del jurado no serían capaces de determinar cuál había sido el golpe fatal y de quién provino. Aferrado a esa idea, el abogado centró su defensa en la supuesta culpabilidad de los demás presentes durante la caótica noche. Durante el proceso, brindó su testimonio la patóloga, quien repitió que Kim pudo haber muerto como resultado de haber recibido puñetazos o patadas o por haberse golpeado la cabeza contra la acera. No era posible determinar cuál fue el golpe fatal o si murió por acumulación de daños de todos los golpes. El fiscal de distrito adjunto, Troy Pino, dijo que Kim lanzó el primer puñetazo, pero que las patadas que recibió fueron golpes bajos cuando ella no era una amenaza. De cualquier modo, dejó en claro que correspondía al sistema penal hacer su trabajo y buscar justicia para la verdadera víctima. En ese sentido, y en lo que fueron momentos conmovedores para todos los presentes, los videos de la golpiza capturados por teléfonos celulares fueron mostrados a los miembros del jurado. Para la familia de Kim, fue inevitable llorar. Finalmente, los jurados del Tribunal Superior optaron por condenar a las mujeres por el cargo menor de homicidio involuntario en lugar de asesinato en segundo grado que conllevaba una posible cadena perpetua. Cada una enfrentaba así una sentencia de hasta 11 años en una prisión estatal. Al leerse los veredictos, varios miembros lloraron sin disimulo. En la audiencia de sentencia, Candace mostró su remordimiento ante la familia de Kim y les expresó que viviría con aquel sentimiento por el resto de su vida. Estaba al tanto de que la familia de Kim nunca lograría olvidar, pero su deseo, manifestado en voz alta, fue que algún día pudiesen perdonarla. Por su parte, Vanessa agregó que, como madre, podía entender el dolor que sufría la familia de Kim. El juez las criticó a ambas por no alejarse y a los transeúntes por filmar el ataque en lugar de intervenir. Cada una fue sentenciada a pasar seis años en prisión y multada con una suma aproximada de 3.300 dólares y, además, se les ordenó pagar 2.300 dólares en costos funerarios a la familia de Kim. Tras la audiencia, el abogado Michael Molfetta ofreció declaraciones a los representantes de los medios agolpados en las afueras del recinto. Y fue muy claro. Afirmó que su cliente había ganado y que así se lo hizo saber minutos antes. En lugar de una sentencia de por vida tras las rejas, Candace había obtenido una condena corta y algún día, estaba seguro, ella caería en cuenta. En nombre de la familia de Kim, su hermano Ken dijo que estaban conformes con el veredicto. Además, agregó que también lo sentían por las familias de Candace y Vanessa. Transcurrido un año, los seres queridos de Kim siguieron trabajando para salir adelante, al igual que la comunidad del centro de Santa Ana. A raíz de la tragedia, RAX International Newsstand, atravesó por serias dificultades económicas. El local vio mermada su clientela y, en consecuencia, James, su dueño, tuvo que despedir empleados y reducir el horario de funcionamiento. Para una ciudad de más de 300.000 habitantes, aquel podía parecer un doloroso, pero pequeño incidente. Sin embargo, en varias ocasiones, James manifestó cuánto esfuerzo fue necesario para resurgir de las cenizas, tanto para él y su negocio, como para Santa Ana, que continuaba luchando por reconstruir una identidad arrebatada. Desde entonces, The Crosby reabrió con un nuevo nombre, North Left. Por su parte, los funcionarios de la ciudad aseguraron al público que el centro de Santa Ana estaba a salvo y calificaron los hechos de aquella fatídica madrugada como un evento aislado. En una conferencia de prensa, el alcalde de la ciudad, Miguel Pulido, animó a la gente a seguir visitando la zona, pues, sin querer minimizar los hechos, nada fue parte de una ola de crímenes masivos o algo de semejante naturaleza. Asimismo, el jefe de policía Carlos Rojas anunció que habría de dos a cuatro oficiales adicionales estacionados en el centro, entre patrullas montadas y agentes a pie. El operativo contemplaba, además, dotación extra en función de eventos anticipados que pudiesen atraer a grandes multitudes y los fines de semana. La concejal Michelle Martínez, representante del distrito, dijo que la ciudad estaba explorando agregar cámaras de vigilancia para garantizar un servicio de seguridad pública de primer nivel. Y a todas esas promesas se sumó el compromiso de los gobernantes por llevar más iluminación al área. Allí mismo, en el centro de Santa Ana, el artista Federico Medina fue designado tiempo atrás para embellecer una caja de servicios públicos. La obra, llamada Somos Santa Ana, buscaba revitalizar la zona y reforzar el sentido de pertenencia mediante fotografías de la diversa gama de comerciantes y residentes, incluidos vendedores de vestidos de quinceañeras, peluqueros profesionales y artistas callejeros. Como homenaje a Kim, Medina sumó fotografías de ella. Sintió que era su deber porque era demasiada la publicidad negativa en aquel momento. La golpiza, dijo Medina, abrió la compuerta de los estereotipos raciales de los latinos como él mismo, siendo violentos, sin educación, carentes de compasión. En enero de 2015, unos 30 amigos y familiares de Kim se reunieron cerca del lugar de la golpiza mortal y rezaron en memoria suya. Heidi estuvo entre los presentes y recordó cuán grande era el corazón de Kim. La muerte de su hermanastra la inspiró a convertirse también al catolicismo. Tal vez las reflexiones del juez en este caso puedan servir de lección. Les preguntó a las acusadas, Candace y Vanessa, por qué no se fueron y les dijo que ellas no eran pandilleras ni luchadoras, sino mujeres que, hasta ese día, eran amables y respetuosas de la ley. Afirmó que, si alguna de las implicadas se hubiera tragado su orgullo y caminado lejos, ninguno de los presentes estaría sentado en la sala de juicio de un tribunal. El mensaje del juez para los asistentes a fiestas locales fue simple. Aléjese cuando una pelea comience a escalar, especialmente cuando se trate de un problema surgido tras ingerir bebidas alcohólicas. Con una mujer muerta y dos más en prisión, nadie ganó la pelea esa trágica noche. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal. ¡Gracias!